Datos 2.0 ¿Quieren remontar en algo que no tuvo que ser como ellos lo están planteando? Ah bueno, nosotros acá estamos reunidos porque nuestra victoria es la paz, nuestra victoria es el amor, nuestra victoria es la unidad al trabajo, a querer nuestra identidad, ese es el mensaje. Soy Oscar Antonio Ramos, docente en ejercicio, trabajador de la educación en nuestro estado de Yaracuy y en este momento nos sumamos a este movimiento por la paz, por la reflexión y por la conciencia del amor hacia nuestra identidad nacional, no pasarán. La invitación a todos esos docentes, maestros, al gran miércoles. Claro, todos, todos, todas y todos, todas y todos debemos plenar Caracas, Caracas va a quedar pequeña, toda Venezuela se moviliza como muestra de amor, amor con amor se paga, lo decía nuestro comandante supremo y eterno y este 19 llenaremos Caracas, Caracas quedará roja, rojita nuevamente. Datos 2.0, el pueblo comunicador en la red.